Muy buenas tardes, primeramente, muchas gracias por la introducción, Daniel. Agradezco también la invitación que Promperú está haciendo en pro de seguir colaborando y facultando mayor conocimiento a las empresas para que éstas puedan internacionalizarse. También un saludo a todos los seguidores, empresas, estudiantes, que también nos están siguiendo a través de la transmisión streaming en vivo. Bueno, para comenzar esta exposición, ya con el marco general durante toda la mañana y parte de la tarde que hemos tenido referente a las exportaciones a Estados Unidos, en esta oportunidad vamos a tratar el tema de la logística de exportación, en general cómo interactúa tanto Perú, Estados Unidos en materia de avanas, la redundancia en materia de logística y qué conocimientos más aún podemos ampliar en este marco y más aún que el año pasado, fueron los 10 años, luego cumplido el Tratado de Libre Comercio. Durante esta charla vamos a tocar varios puntos, principalmente puntos que abarcan un marco general para la logística de exportación en los Estados Unidos. Como segundo punto, los indicadores logísticos, necesitamos medir a través de qué magnitudes podemos nosotros extraer más información que nos permite adecuarnos hacia el mercado de Estados Unidos. Desarrollo de puertos y aeropuertos, cómo estos puertos o aeropuertos interactúan entre sí. Y por último, las herramientas que nos permiten el acceso a la información de una manera más prolija. Reitero nuevamente, mi nombre es Renzo del Pozo, yo actualmente apoyo en el Departamento de Facilitación de las Exportaciones de PROMPERÚ, de la Subdirección de Desarrollo Exportador, principalmente el departamento donde estoy apoyando, brinda capacidades, conocimientos en materia de logística de exportación, en materia de aduanas y de acceso a financiamiento, a aquellas empresas que quieran internacionalizar sus productos en el mercado exterior, principalmente arraigando los problemas que incurren dentro de la cadena de suministros, dentro de la cadena de logística, hasta que el producto llegue a destino final. Nosotros brindamos ese tipo de capacitación, conocimiento, a través de asesorías personalizadas, talleres, seminarios, y en esa oportunidad justamente vamos a brindar este conocimiento en el marco de la logística de exportación en Estados Unidos. Vamos a arrancar con el primer punto. Bueno, para hacer una breve introducción de lo que se va a abordar en el transcurso de los minutos, si bien es cierto el mercado norteamericano es un destino importante para los productos tanto tradicionales y no tradicionales, debemos tener en cuenta que también hay ciertas regulaciones que cumplir, solamente el expositor que me antecedió también les brindó ese tipo de información. En el caso del mercado norteamericano, nosotros en temas logísticos albergamos un mercado bastante abultado en temas de operadores de comercio exterior, es por ende que la demanda tanto entre precios, costos, es de manera prolija, tanto el empresario tiene que evaluar qué factores, cuáles son las condiciones que me va a involucrar llevar mi mercancía a través de un operador y a través de qué medio. Bueno, incido en ese tema porque, como, bueno, dándonos unos 10 años atrás, como ustedes o parte de la mayoría conocerá, por el año 2018, perdón, 2008, 2009, Estados Unidos pasaba por una crisis financiera, una crisis, el PBI había caído en cifras considerables y la tasa de desempleo había aumentado. Entonces, bajo esa perspectiva, bajo ese marco, apostar por el mercado norteamericano en ese entonces era tanto complicado. Al año siguiente, justamente en el 2009, ya ha entrado en vigor el Tratado de Libre Comercio, lo que el gobierno específicamente peruano quería apuntar es que las empresas, muy al margen del panorama económico, político que venía inmerso en el mercado norteamericano, nosotros como empresas tendríamos que tener una cierta ventaja a comparación de ellos, pero principalmente arraigándonos o enfocándonos en los productos no tradicionales, que era nuestro, se podría decir, nuestro score potencial a comparación de los productos tradicionales. Bajo esa premisa, se negoció este tratado específicamente para poder abordar los productos que tendrían un mayor impacto y un mayor valor agregado. Como es de su conocimiento, actualmente, en el total de las exportaciones en los Estados Unidos, prácticamente más del 30-40% exportamos productos no tradicionales, a comparación de los productos tradicionales que se mantienen un 50-60%. O sea, esa brecha es donde nosotros tenemos que enfocarnos aún más para poder superar metas. Como pueden visualizar en este cuadro, las exportaciones hacia el mercado de Estados Unidos se han estado aumentando en la parte agroindustrial. Como pueden visualizar, y si es de conocer las noticias, en estos últimos días, hemos visto una breve subida de las exportaciones de uvas, principalmente arándanos, que están escalonándose en la primera posición de las exportaciones. Como pueden visualizar, esta información que les vengo a compartir, se ha extraído de la SUNAT, las exportaciones del año 2019. En su totalidad, el 43.6% va dirigido al sector agroindustrial, principalmente, como mencioné, los productos de uvas, arándanos, el café, también se sigue consolidando, muy al margen de que los precios años anteriores han caído. La minería, el petróleo, el tema de concentrados y productos tradicionales, también ha tenido un breve declive, porque como es el conocimiento, el año pasado también los precios de cobre y la plata se han estado decreciendo, es por ende que el 26.7% va dirigido a este sector. Seguidamente, el sector industrial, la vestimenta y decoración, 12.3%, asimismo, seguido de la pesca y otros. En el caso de la pesca, tenemos lo que son la harina de pescado, y los aceites concentrados de atún. Este cuadro se le va a estar proporcionando, es un cuadro directamente actualizado desde el año 2019, de cómo se han estado manejando las exportaciones hacia el mercado de Estados Unidos. Como pueden visualizar, a partir del año 2018 hacia el 2019, prácticamente la participación o el conteo porcentual en el tema del sector agroindustrial la está aumentando, seguidamente la minería y el petróleo. Estas son cifras en valor FOC. Este cuadro que se elaboró principalmente trata de fijar los medios de transporte que las empresas peruanas suelen usar al momento de dirigir sus exportaciones al mercado de Estados Unidos, principalmente, como pueden ver, las exportaciones del año 2018, 2017, 2019, aquí hay un breve error, son exportaciones desde 2017. Como pueden visualizar, la parte marítima, sigue el medio de transporte más concurrente, a comparación del medio aéreo. Si bien es cierto, en esta vía marítima se extrae o se envía la mayor cantidad de productos tradicionales, en el caso de minería. Y en el tema del medio aéreo, si pueden visualizar, en el año 2018, 2017, 2019, siempre han tenido una cantidad mucho menor a comparación de la vía marítima, entre 2.000, 3.000 millones, 3.000 millones más o menos en exportaciones FOC. Más o menos este es un cuadro que les puede guiar cómo han estado oscilando las exportaciones a través del medio de transporte. Ya entrando un poco en el tema de la infraestructura logística, los medios por los cuales se ha enviado mercancía, a través de los principales puertos de destinos, que son, por ejemplo, tenemos varios puertos que, en la medida que vamos a ir avanzando los slides o las presentaciones, vamos a poder ampliar un poco más de información. Según CEPAL, que es el Comité de América Latina y el Caribe, anualmente proporcionan cifras en cuanto a la cantidad de contenedores, contenedores, TEUS, que normalmente se exportan a esa región. Aquí un dato importante que pueden visualizar, aquí también los puse, alrededor de 54.688.353 TEUS en contenedor movilizado durante el 2018, según informe del Banco Mundial, que respalda el CEPAL. Imagínense, esa cantidad que se ha movido directamente a los Estados Unidos, no solamente albergan varios productos en materia de minerales, sino también productos no tradicionales. Los principales puertos de destino que podemos tener en este mercado, tenemos principalmente el puerto de Los Ángeles, que es el más importante en cuanto a los destinos comerciales, tenemos el puerto de Nueva York, el puerto de Houston, el puerto de Miami, el aeropuerto de Nueva Orleans, en Salt Lake City, que también es otro puerto ubicado en la región. La infraestructura, como pueden visualizar en este círculo porcentual, tenemos el 72% de la infraestructura logística en Estados Unidos, es por vía marítima, el 15% es por vía aérea, y el 12% es a través de canales multimodales, como es el acustre, ferroviario, como pueden visualizar es el dinamismo del comercio en cuanto al tema de la infraestructura logística en los Estados Unidos. Como pueden revisar la información que se extrajo a través de la Asociación de Gestión de Equipos de Transporte Marítimo, pueden visualizar todos los contenedores, tanto de 20 pies como 40 pies, que se dirige al mercado de Estados Unidos. Aquí pueden visualizar alrededor de cuántas libras, cuántos kilos albergan cada contenedor, un contenedor de 20 pies, por ejemplo, en tipo de carga seca y carga refrigerada, alberga alrededor de 39.200 libras, que aproximadamente son 17.780 kilos. Asimismo, a este destino, si hablamos de contenedores de 40 pies, específicamente en un tipo de carga refrigerada o seca, albergan 39.700 libras, que en promedio son 18.010 kilos. Esta información es importante porque para los exportadores te da una visión de cuánta mercancía puede albergar si introducimos a estos contenedores y se desembarca a través de los canales, principalmente en este caso en las carreteras, a los Estados Unidos. Bueno, en cuanto a temas de envío comercial, principalmente los documentos a tomar en cuenta cuando se quiere apuntar a este mercado, es principalmente la factura comercial, el documento de transporte, que es prácticamente una guía de embarque, que en este caso el agente naviero, o aéreo, solicita y prescribe cuánto de mercancía se está llevando y específicamente te muestran los detalles. Es un documento de transporte. Es esencial que el exportador, cuando quiera hacer envíos a este destino, tenga de una factura comercial, principalmente esta factura comercial, ya sea una declaración simplificada, una declaración adonera, tenga tres copias, tiene que ser emitido por el vendedor y reflejar el valor por la unidad, y el total a facturar. También es esencial tener el manifiesto de carga, pero prácticamente esta descripción comercial es trabajada por el operador logístico. Por lo general, el vendedor, en este caso el exportador, tiene que tener bien claro los requisitos en cuanto a temas documentarios a tener, como son la factura comercial, en el caso de que si te solicitan un certificado de origen, una certificación orgánica, son documentos que uno tiene que tramitar como exportador, pero en el caso del documento de transporte, en el caso del manifiesto de carga, puede ser respaldado con el operador con el cual vayamos a trabajar. Bueno, dado esta breve introducción en cuanto a la infraestructura y la logística de exportación, nosotros para medir cuán avanzado está el desempeño logístico en determinados mercados, nos tenemos que basar a través de indicadores, a través de magnitudes. Entonces, para medir esto, nosotros hemos avalado la información que brinda de manera anual el Banco Mundial, en este caso la última actualización ha sido del año 2018, dentro de los reportes que emite el Banco Mundial, nosotros para medir el desempeño logístico, nos avalamos a unos indicadores que lo llaman comercialmente hablando los LPIs, los Logistics Performance Index, o indicadores de desempeño logístico, en el cual actualmente entre los 160 países en el mundo que tienen un desempeño logístico, Estados Unidos se sitúa en el puesto 14. ¿Qué es lo que involucra este LPI? Involucra diferentes aspectos evaluados, principalmente tenemos en primer lugar lo que es la eficiencia danera. Si pueden visualizar, al lado derecho, en la sección o en la columna de puntaje, ustedes van a ver la diferente data que se le brinda. Por ejemplo, 3.89 quiere decir que en cuanto a temas de calidad de servicio, siempre el importador va a tener una cierta consideración en el caso de que, por ejemplo, una mercancía que va a ir dirigida hacia un punto específico, por ejemplo, Houston, tenga cumplidas las fechas, el tema de los costos y todo lo que se concierne en el contrato de compra y venta internacional. Entonces, si hablamos de eficiencia danera, hablamos también de calidad del servicio. Este puntaje, por lo general, oscila entre 1 y 5 y el puntaje 5. Si podemos visualizar en la eficiencia danera, estamos en un punto medio hacia adelante, 3.89 y de manera general Estados Unidos en cuanto a eficiencia danera se refiere, está en el puesto 14. Seguidamente, la calidad de la infraestructura. El puntaje aquí que se le ha considerado en el 2018 es el 4.05, el puesto 7. Si hablamos de calidad de infraestructuras, es verdad que nosotros tenemos que, como país, tenemos que reducir bastante las brechas de calidad de infraestructura. Hay varias empresas que por lo general, las veces que yo he entablado conversación o se han acercado al departamento, tienen un buen potencial en sus productos, pero el objetivo que se destraza que es salir a internacionalizar estos productos queda trabado porque para salir desde la chacra o desde el punto de acopio hacia la ciudad o hacia el puerto, ya sea, por ejemplo, si hablamos de la selva central, para salir al puerto del Callao, te demoras prácticamente más de 4 o 5 días en despachar la mercancía. Entonces, ese tipo de un poco de ineficiencias en el tema de la infraestructura son temas a tomar en cuenta y que siempre nos han estado acompañando desde años anteriores y por ende es necesario poder mejorar en este aspecto. La calidad de la infraestructura, como podemos ver, Estados Unidos está en el puesto 7, por eso que es un mercado bastante tentador, bastante amigable. La competitividad del transporte internacional de carga, puntaje que le da el Banco Mundial es 3.51, puesto 23 se sitúa en este aspecto. ¿Qué quiere decir el tema de la competitividad del transporte internacional de carga? Por ejemplo, en el caso de los operadores logísticos en Estados Unidos, tienen una inmensa cantidad de agentes, agentes navieros, agentes comerciales, que se hace más factible poder transar o decidir qué operador me conviene como importador o qué operador no me conviene. Esto exige por el tema de la demanda. A mayor cantidad de operadores los precios se reducen y la demanda es bastante prolija. Siguiendo el siguiente aspecto, la competencia que alian los servicios logísticos, como bien les hacía mención, el tema de los servicios logísticos es bastante eficiente en los Estados Unidos, por ende que es un mercado bastante tentador. Por ejemplo, en cuanto a este aspecto, cuando hablamos del tema de requisitos de acceso, en cuanto a específicamente los mercados perecibles, la FDA, como bien es sabido, el órgano que restringe el paso de las mercancías, siempre trata de que nosotros, por lo general, al momento de enviar un producto haya una previa notificación, ya sea en temas de biopilatería, en temas de logística de productos perecederos, siempre el FDA está al tanto de que nosotros estemos notificados y que nosotros mismos también propiciemos la notificación al momento de solicitar algún tipo de requisito. El aspecto que viene, el tema de la capacidad de seguimiento y rastreo de los envíos, como pueden visualizar, Estados Unidos se sitúa en el puesto 6, con puntaje 4.9, tema del tracking, más conocido comercialmente hablando, es bastante óptimo y esto se trae a una recomendación, en el caso de nosotros exportadores peruanos que queremos, que estamos iniciando en un proceso de exportación, por lo general, se recomienda que siempre le demos un seguimiento, un monitoreo a las primeras exportaciones o primeros envíos que realicemos, es lo que pasa, por lo general, las empresas, todas las funciones, o mejor dicho, todo lo que respecta a la delegación o ejercicio de comercio internacional, se la delegamos al operador logístico, y ahí dejamos que el operador haga todo el servicio, tanto desde inicio hasta el punto de destino, entonces es recomendable que en ese sentido nosotros podamos monitorear y hacer el tracking de nuestros propios envíos. Y para finalizar, en el aspecto de puntualidad en el transporte de carga, específicamente esto tiene que ver con el tema de contrato de compra-ventas internacional, cumplir todo lo que se ha especificado y cumplir también en el caso de los tiempos, el tema de los importadores norteamericanos respaldan bien si es que la mercancía llega en óptimas condiciones y con el tiempo previsto. Bueno, siguiendo hablando de los indicadores, el Banco Mundial emite un artículo anualmente, muy aparte de los LPIs que les dispuse hace un momento, este artículo se llama el Doing Business que prácticamente ¿qué función tiene? La función es evaluar cómo está el dinamismo de los negocios en determinados países, ¿no? ¿Cuál es la capacidad de hacer negocios si me conviene o no, por ejemplo, implantar una tienda comercial en Estados Unidos? Y dado esa premisa, nosotros a través del Doing Business podemos desprender varios indicadores, principalmente el tema de apertura de empresa, si ustedes pueden lograr visualizar el Doing Business emitido del 2018 al 2019, ha habido un cambio beligerante, ha subido prácticamente cinco puestos de lo que era del puesto de 49, ahora está en el puesto 53, entonces, uno como empresa va viendo si es que este mercado estadounidense es bastante alentador poder llegar con nuestras mercancías. Siguiendo el segundo aspecto, el tema de pagos de impuestos, en este caso había una buena mira, porque en el 2018, en cuanto al tema de pagos de impuestos, Estados Unidos estaba en el puesto 53, ahora está en el puesto 37, bueno, en este caso ha subido cinco escalones más, así de la misma manera en el comercio fronterizo. En el comercio fronterizo, en este caso ha disminuido casi ya más y en el tema de cumplimiento de contratos vemos que a partir del 2018 al 2019 ha habido un cambio de cinco puestos, ahora es recomendable que todo contrato que se haga bajo un documento sea respaldado tanto por el importador como el exportador para que no genere ningún tipo de incidencias al momento de la entrega de mercancías. Bueno, y prácticamente la resolución de la insolvencia que tiene que ver con los procedimientos aduaneros que tienen los determinados países, en este caso prácticamente Estados Unidos es un buen mercado en cuanto a temas de diligencias aduaneras, estaba en el puesto 5 ahora está en el puesto 3. Seguidamente hablando de los indicadores principalmente en el mercado de Estados Unidos se debe tener en cuenta que al momento de hacer negocios los aspectos a considerar de una manera más usual son los tiempos de entrega, el orden de pedido a tiempo, la capacidad de uso promedio del almacén, los turnos del trabajo del personal, recuerdo un compañero que me comentaba que al momento de que él estaba trabajando en un operador logístico, si es que en el día agilizaba varios despachos directamente hacia un mercado en específico y saliendo de la oficina tenían pendientes y que incluían despachos paulatinos que se tenían que hacer de manera inmediata al día siguiente ya no tenían mundo, o sea, tenían que algunos de ellos regresar a la oficina a hacer el tracking de las mercancías, interactuar con los exportadores, o sea, el tema de los turnos del trabajo del personal tanto en el aspecto logístico es bastante importante, los tiempos de operaciones de estar listo un embarque y los tiempos de realización de inventarios, ¿no? Y ahora ya entrando de lleno a lo que son el tema de los puertos y aeropuertos, aquí tenemos un mapa general de los accesos marítimos principalmente a los puertos de Estados Unidos, como les venía diciendo, ¿no? El puerto principal es el puerto de Los Ángeles que en el lado izquierdo o en el lado troncal oeste como pueden visualizar es un puerto que prácticamente sirve de enlace para los diferentes estados que están albergando esta costa oeste principalmente si es que llegan los productos a Los Ángeles de manera multimodal pueden ser transportados a los diferentes estados de esa zona como es Arizona, parte de la zona de Texas, por ejemplo, entonces es un puerto que alberga bastante carga y se puede distribuir de una manera rápida hacia esos destinos, ¿no? En cambio si visualizamos el lado derecho tenemos los puertos de Nueva York, allí el puerto de Baltimore, el puerto de Miami, el puerto de Everglades, en este en este cúmulo de puertos lo resaltante para poder entrar a brindar mayor información es por ejemplo el puerto de Florida, o sea, dentro de Florida albergan varios puertos, principalmente el puerto de Miami, el puerto de Everglades, el puerto de Jacksonville, dentro de estos tres puertos el área a resaltar es el puerto de Miami, principalmente el puerto de Miami porque tanto de manera comercial si hablamos de comercio transfronterizo es un puerto que funciona como hub porque llegan las diferentes mercancías tanto de la zona sur por ejemplo Colombia, Perú, Ecuador, zona de Chile entonces de una manera prolija vemos que esta mercancía llega y algunas veces llega de manera directa no hay necesidad de que se haga escalas en la medida posible por ende como bien mencionaba este es un puerto hub un puerto de acceso rápido seguidamente el puerto de Everglades y el puerto de Jacksonville si hablamos del puerto de Everglades en cuanto a temas de infraestructura se podría decir que el puerto de Everglades ostenta de una mayor calidad de servicio ahora alrededor de 120 mil metros cuadrados se han ampliado a través de sus terminales eso es por ejemplo un dato importante si es que uno quiere dirigirse a este puerto porque ya tanto para el importador o para el exportador dependiendo del incoter con el cual se trabaje le exime de costos logísticos y tiempos de envío llega a tu mercancía al puerto de Everglades el mismo puerto te facilita una terminal de almacenamiento donde si por ejemplo si son productos perecederos se puede realizar lo que es un proceso de fumigación que directamente ya viene el servicio inmiscuido dentro de todo lo que alberga el puerto de Everglades alrededor de más o menos para que se tengan una idea de 7 mil 7 mil fumigaciones se hace al día en este puerto y prácticamente 95% de todos los productos que ingresan a este puerto pasan por esa inspección entonces es un puerto a tomar en cuenta en cuanto a temas de procesos logísticos y bueno seguidamente el puerto de Jacksonville que ostenta también una gran cantidad de espacios de almacenaje justamente lo que estaba mencionando si hablamos de puertos de mayor importancia tenemos en primer lugar el puerto de Los Ángeles por la cantidad de contenedores que llegan a diario en segundo lugar como pueden visualizar tenemos el puerto de New York que de bueno porque tiene una importancia relevante en este puerto por lo general se realizan ferias de materia de industria de la vestimenta por ende que a este puerto por lo general los servicios o mejor dicho las mercancías que llegan se llegan por vía aérea para evitarse el tema de las diligencias aduaneras entonces es preferible que se le envíen por vía aérea y por ende este puerto por lo general se conoce como un puerto de envíos en materia de industria de la vestimenta tenemos seguidamente el puerto de Houston en Texas y así seguidamente como pueden visualizar tenemos información de los diversos puertos y la cantidad de contenedores que alberga anualmente durante el año si hablamos de fletes o costos de envío cuando el tema del tránsito en esta ocasión se ha diseñado un cuadro donde pueden visualizar los principales puertos en este caso el origen si hablamos de comercio fronterizo transfronterizo entre Perú y Estados Unidos resaltamos los puertos más principales como es el Callao el puerto de Paita por ejemplo si el destino es el puerto de Los Ángeles por lo general tenemos un tiempo de tránsito de 17 días estos 17 pueden cambiar pueden ser 15 hasta 16 no hay un tiempo determinado porque son tiempos que por lo general van cambiando van rotando si es que dentro del tránsito de esta mercancía se realiza en escalas los días se pueden estar dilatando entonces son tiempos promedios en el caso si es que el puerto de origen es el puerto de Paita tenemos un tiempo de tránsito de 15 días en el tema de tiempos de conexión si en este caso como les mencionaba había escalas dentro de ese intervalo los días se van prolongando si visualizamos prácticamente las tres últimas columnas podemos visualizar los costos de envíos principalmente de un contenedor si hablamos de 20 pies por lo general alberga 17 mil kilos más o menos dependiendo de la mercancía que uno vaya a enviar tenemos un costo aproximado de 1566 dólares seguidamente de un contenedor de 40 pies que dispone de un costo de 2440 dólares seguidamente de un consolidado cuando hablamos de consolidado principalmente son las mercancías en este caso que no podemos llenar un contenedor pero podemos llenarlo en el contenedor de otro propietario o de otro consignatante entonces en ese caso la medida que se suele citar dentro de la carga consolidada son por peso volumétrico entonces por peso volumétrico alrededor de 80 dólares cuando estamos hablando de transporte consolidado seguidamente como pueden visualizar si el destino es el puerto de Nueva York el destino es el puerto de Miami el destino es el puerto de Houston que es lo que podemos rescatar de este cuadro principalmente que si nosotros por ejemplo nos destinamos nuestras mercancías al estado de Texas tenemos la tarifa principalmente hacia ese destino aumenta como le mencionaba el puerto de Houston es un puerto comercial por antonomasia entonces son puertos que albergan cantidad de contenedores determinados por ende el precio del flete va a aumentar a comparación del puerto de Nueva York Los Ángeles alrededor de 1500 1518 por contenedor de 20 pies los precios van a estar yendo a través de ese rango como pueden visualizar estas son las líneas navieras que brindan servicios a Estados Unidos tenemos el caso de Mersline Hapagloy más conocidos Hamburg Seaboard Mall que recién se está insertando CSNI APL estas son las líneas navieras en las cuales nosotros podemos trabajar pero principalmente acudiendo a un operador logístico en este caso un agente de aduanas que por lo general ya tiene toda esta información de los operadores con los cuales puede trabajar entonces prácticamente ellos nos apoyan en el tema de los envíos hablando acerca de los accesos aéreos a Estados Unidos por lo general en este caso el aeropuerto resaltar por antonomasias el aeropuerto de Miami principalmente como les venía mencionando tanto el aeropuerto como el como el puerto de Miami son espacios que albergan centros de distribución que en la medida de caso se convierten en hubs en el caso del aeropuerto de Miami a ver les pongo un ejemplo Miami aproximadamente tiene una capacidad para 20 22 millones de habitantes actualmente y por lo general trabaja el aeropuerto de Miami con 1300 transitoriales aéreas de manera semanal alrededor de 114 líneas aéreas entonces diariamente el aeropuerto de Miami recibe a mil personas y estas mil personas por lo general invierten prácticamente en un negocio en Miami y hace que la transitoriedad si hablamos de una exportación e importación dentro del estado de Florida sea muy óptima entonces por ejemplo la capacidad o mejor dicho la población que alberga Miami es un destino bastante alentador para las mercancías que exportamos en Perú entonces un dato a resaltar es el aeropuerto de Miami así mismo el aeropuerto de Los Ángeles que como pueden visualizar en el lado oeste también es un es un aeropuerto que funciona como un centro de distribución para las mercancías en la zona oeste así mismo tenemos el aeropuerto de Yorbach si hablamos de tema de fletes y hablamos tema de frecuencias y tiempo de acceso principalmente aquí las tarifas van a situarse dentro de unos intervalos en cuanto al tema de los de los kilos por ejemplo en las frecuencias y tiempo de acceso el destino en este caso que sea Los Ángeles y el origen sea Paita entonces podemos visualizar que los en este caso tanto los los fletes van a oscilar dependiendo de la cantidad en cuanto aquí lo se refieran de la mercancía justamente ahí quería enseñarles un tarifario promedio como les mencioné de los diferentes conceptos que tanto el transportista en este caso de una agencia aérea te brinda aérea te brinda y tú puedas visualizar cada descripción comercial o cada descripción de cada concepto por ejemplo si hablamos de una tarifa promedio a nivel aéreo de los Estados Unidos estos son los diferentes costos que uno puede incurrir por ejemplo si vemos en este cuadro tenemos los trámites aduaneros que oscilan alrededor de los 150 dólares tenemos los fletes por kilo esto va a depender también de la línea aérea que nosotros estemos usando en este caso un promedio es 2.50 dólares por lo general es entre 1 a 10 kilos dependiendo de la mercancía los combustibles por kilo también son datos variables el impuesto que también se incurre al momento de entrar una mercancía en el aeropuerto destino también son datos variables no son determinantes pero sí incurren dentro del promedio tarifario la guía aérea por el embarque 35 dólares alrededor promedio la transmisión en aduanas todos los documentos que uno necesita de manera fija al momento de enviar los productos vía aérea los trámites documentarios y bueno el visto bueno que directamente es la inspección que se hace las mercancías a nivel aéreo entonces son las líneas aéreas y servicios de mensajería con el cual nosotros bueno Estados Unidos trabaja por ejemplo tenemos Lan Cargo que es el más conocido FedEx el servicio de de courier como es DHL UPS TNT Delta Airlines que tenemos como por ejemplo bueno esta información que les acabo de brindar con esta oportunidad como pueden ver el tema de los fletes aéreos tanto el tema de los fletes marítimos es información que se ha levantado en el departamento donde yo apoyo es información que lo tenemos registrado de manera pública y quería compartirlo con ustedes en esta sección que son las herramientas de facilitación que tenemos al mercado de Estados Unidos tenemos una pregunta de parte del público virtual la pregunta es de Mirela su pregunta es la siguiente ¿cuál es el error más común que cometen los exportadores desde el punto de vista de logística internacional? bueno es una muy buena pregunta hay diversos factores y diversos aspectos que tomar en cuenta que los exportadores en la praxis y en el error incurren por ejemplo un dato a considerar en este tipo de preguntas son la no inspección o monitoreo como bien mencionaba de tus propias mercancías al momento de iniciar por ejemplo tus primeros envíos o realizar algún tipo de exportación es delegar todas las funciones respaldar que tu agente tanto naviero o tu agente de aduanas pueda realizar todo el tracking y puede realizar todo el monitoreo tanto desde que tú le delegas esa información hasta que el producto llega a destino final dependiendo de los cinco terras que en este caso se trabaje entonces uno de los factores a considerar es ese punto siempre como les mencioné se sugiere no delegar bueno prácticamente todo el 100% a nuestros operadores si bien es cierto ellos disponen de una función necesaria dentro de la operación pero en temas por ejemplo de contratos que nosotros realicemos con el importador tenemos que tener la certeza de que nuestros productos puedan llegar en las mejores condiciones posibles en el tiempo previsto programado porque imagínate que bueno exportamos 20 toneladas de palta y vemos que durante el tránsito por ejemplo desde Paita hasta el puerto de Los Ángeles ha habido una demora en cuanto a los términos que estaban prescritos en el contrato de compra venta internacional decían que iba a llegar en mes y medio dos meses pero en sí se prolongó el tiempo y encima los los productos llegaron en malas condiciones no hubo una cadena de frío previsible entonces los productos no llegaban en esas condiciones que no queríamos en todo caso por ende perdemos ese tipo de contactos perdemos a los importadores que nosotros habíamos conectados desde un principio entonces son varios factores a tomar en cuenta uno de esos y el más recurrente es el que le acabo de mencionar ahora como bien les decía siguiendo con la exposición como bien les decía esta información que tanto de los fletes que por lo regular no varían tanto anualmente no varían tanto por ejemplo en el tema de los fletes marítimos tanto el puerto del callao como origen hacia el puerto de destino que son los ángeles un contenedor de 20 pies no se ha alterado demasiado el año pasado tenemos atendido que fue 1520 dólares por contenedor de 20 pies ahora ha aumentado 40 dólares más propiamente estos precios oscilan dependiendo de la demanda y el mercado que se libera en este caso el mercado de líneas navieras esta información por lo general ustedes pueden encontrarlo de una manera accesible en las herramientas que nosotros hemos venido trabajando que les quiero mostrar a continuación son las herramientas de facilitación pero en este caso nos vamos a redirigir al mercado de Estados Unidos que bien entra en cuestión el año pasado se ha elaborado una especie de conglomerado de las rutas logísticas tenemos lo que son las rutas marítimas tenemos lo que son las rutas aéreas el directorio logístico y seguidamente las herramientas de costo de exportación de la misma manera como en el departamento también se albergan temas relacionados al acceso a financiamiento y a fortalecer esas capacidades en temas financieros vale la redundancia tenemos también dos plataformas que han ayudado a las empresas a respaldar la información que ellos han tenido o encontrar mayor data de la que no tenían entonces tenemos el simulador financiero y el diagnóstico financiero que a continuación les voy a explicar grosso modo cómo funciona por ejemplo estamos en Google yo les sugiero acceder de esta manera nosotros entremos a CISEX que es el sistema de comercio exterior inteligencia de comercio exterior nosotros accedemos al primer la primera página que Google nos brinda aquí en la página principal ustedes van a poder encontrar varios cuadrantes con información respaldada por la institución y también por algunas otras entidades con las cuales nosotros trabajamos de manera coordinada entonces hablando en temas de fletes fletes marítimos fletes aéreos nosotros en el departamento hemos trabajado varias herramientas en este tercer cuadrante donde ustedes pueden visualizar si es posible agranda un poco se sitúa la sección de facilitación para la exportación aquí en el primer punto ustedes le damos click y encontramos las herramientas logísticas de la misma manera como les estaba comentando tenemos un conglomerado de todas las herramientas que se ha trabajado ya desde años anteriores pero siempre a medida que van pasando el tiempo se busca mejorar estas herramientas ustedes como como usuarios también son son agentes importantes en este cambio de una manera como nosotros podemos disponer y brindar información hacia ustedes siempre recibimos el feedback y comentarios pertinentes de mejora en temas de fletes marítimos nosotros tenemos las rutas marítimas que ofrecen prácticamente información de las diferentes opciones no solamente tarifarios hacia Estados Unidos sino también tenemos albergado tenemos albergado directamente 25 rutas marítimas 97 puertos ¿cómo se usa? ¿cómo puedo implementarlo dentro por ejemplo si quiero ver los costos de mi exportación y quiero incluir el tema del flete en este caso como un aproximado entonces para poder dar uso de esta herramienta nosotros tenemos tres pasos fundamentales el primer paso ya entrando al tema del comercio con Estados Unidos nosotros tenemos que elegir el puerto de origen en este caso elegimos por ejemplo el puerto de Callao el paso número dos es elegir el puerto de origen nosotros estamos en Estados Unidos una vez que seleccione el país de destino una vez que seleccionemos el país se van a desprender diferentes puertos los puertos en este caso los más comerciales si seleccionamos un puerto por ejemplo el de Miami y el de Los Ángeles le damos en seleccionar y el paso tres es seleccionar las troncales o las rutas por donde va a transitar la mercancía como les venía mencionando de manera técnica cuando se habla de comercio marítimo existen lo que son las troncales en vez de en vez de lados o mejor dicho escalas se llaman troncales en este caso vemos la costa este de Estados Unidos y la costa oeste de Estados Unidos y para una mejor manera de usar esta herramienta le damos seleccionar todo le damos en mostrar rutas y en el siguiente cuadro se pueden visualizar tanto el puerto de origen seleccionado que es el Callao en el caso del puerto de Estino ustedes pueden ver no solamente el puerto que hemos seleccionado como es en el caso del puerto de Miami el puerto de Los Ángeles sino también van a ver los diferentes puertos donde hacen escala la mercancía al momento de querer llevar nuestra mercancía a estos puntos en este caso Miami Los Ángeles no solamente es un envío directo sino también se realizan escalas entonces si queremos seleccionar el puerto de destino le damos a ver vamos nuevamente a Estados Unidos Miami Los Ángeles le damos continuar bueno comentarles también de paso que esta herramienta de rutas marítimas está alojada en el Play Store pueden encontrar con el mismo nombre y pueden instalar a través de sus smartphones entonces le damos continuar le damos seleccionar todo mostrar rutas y a lo que lleva voy a agrandar un poco la pantalla para que se me entienda un poco mejor prácticamente en la segunda columna está la la selección que hemos realizado el puerto de origen es el Callao el puerto de destino es Miami Estados Unidos como les había mostrado hace un momento en los slides o en las presentaciones anteriores esta información es extraída de aquí ahora me dirán Renzo pero esta información se actualiza no se actualiza se mantiene ahí por lo general en el departamento nosotros cada dos veces al año mantenemos actualizada esta información de los fletes levantamos data principalmente de agentes navieros agentes aéreos y esa información la colocamos en esta plataforma justo estos meses en el mes de marzo abril vamos a generar una actualización de estos fletes pero como les comenté la brecha no es tan alta no es tan grande entonces estos fletes recordemos que no son definitivos como pueden visualizar desde el Callao a Miami un contenedor en 20 pies si hablamos de tarifario alrededor de 1463 dólares recordemos que este es por un contenedor completo completo de 20 pies que alrededor dependiendo de la mercancía albergan 17 mil kilos prácticamente 17 toneladas más o menos entonces es un punto a tomar en cuenta la tarifa promedio en el caso de un contenedor de 40 pies al mercado de Miami nos puede costar alrededor de 20 mil 8 dólares perdón de que son productos que necesitan otro acondicionamiento en el caso de productos perecederos de la palda por ejemplo por un contenedor de 40 pies el costo o el tarifario es 4 mil 43 dólares en el caso de una mercancía consolidada a través de un agente de carga recordemos que la magnitud a medir es la tonelada métrica por metro cúbico 67 dólares y en la parte prácticamente en las tres últimas columnas del lado derecho podemos visualizar los días de tránsito alrededor de 15 días prácticamente se puede dilatar si no es si no es un embarque de manera directa se puede prolongar estas fechas la frecuencia de salida semanal entonces si queremos visualizar con qué líneas tanto navieras agentes de aduanas podemos trabajar al momento de trasladar alguna mercancía en particular nosotros con esta plataforma en la última columna si ustedes logran visualizar hay una sección que se llama ver líneas le damos clic ahí y te aparece esta especie de conglomerado todo el resumen de las líneas navieras dependiendo de la ruta que se maneja por ejemplo Callao Miami que es la que hemos seleccionado cuáles son esas líneas navieras con las cuales podemos trabajar cuál es el agente de aduanas en este caso los depósitos tanto temporales simples que también se trabajan los días de tránsito y las frecuencias de salida como les venía diciendo prácticamente la línea naviera trabaja conjuntamente con el agente principalmente nuestra responsabilidad es contratar a la gente de aduanas ahora con estos con estos cambios que se van a dar o que ya se dieron en la ley en la ley general de aduanas ya es a la gente prácticamente se le está excluyendo porque nosotros como exportador podemos ya realizar los envíos prácticamente como un operador y disponiendo de la mercancía sin necesidad de usar un agente pero esto en la praxis en la medida que esta ley general de aduanas se va implementando las empresas o exportadoras pueden seguir trabajando con los agentes de aduanas por ejemplo el agente MS ESSC Perú trabaja con su propia línea naviera MSC y con el depósito tanto temporal y simple el ICSA 21 días de tránsito de esta manera ustedes pueden seleccionar y tener una mejor decisión al momento de delegar sus funciones ¿no? a la gente entonces en este momento hemos visto los agentes con los cuales podemos trabajar si queremos destinar las mercancías a Miami de la misma manera pueden visualizar si queremos destinar las mercancías a Los Ángeles así mismo nosotros tenemos una especie bueno una especie de material digital didáctico donde ustedes pueden visualizar de una manera más óptima las diferentes rutas que toman enviar mercancía desde el puerto del Callao hacia el puerto de Miami dependiendo van a haber diferentes escalas esto va a depender de la ruta que cogemos prácticamente en la parte superior ustedes pueden visualizar hay una sección que dice ver mapa para esta ruta le damos clic y de una manera didáctica pueden ver tanto el tiempo de travesía que toma disponer de esta mercancía hacia los diferentes puertos como pueden visualizar en la parte del lado izquierdo tenemos una breve leyenda que dispone de esta información por ejemplo el primer puerto que se va a desprender la mercancía va a ser el puerto del Callao seguidamente de Balboa y como tercer lugar está el puerto de Miami entonces vemos que de Miami acá del Callao solamente tenemos una escala en Balboa entonces el tiempo de travesía va a ser aún menor dentro de ese troncal que tanto involucra el puerto de Miami el puerto final donde se va a desembarcar toda mercancía albergada en la línea ya sea en el buque que dispone la línea Naviera va a ser en Monreal que es prácticamente en Canadá entonces es una manera muy amena de describir todos los tiempos de tránsito que incurren al seleccionar el destino en particular de la misma manera como ya se les presentó las herramientas marítimas tenemos lo que son las rutas aéreas que prácticamente es el mismo concepto nosotros accedemos de esta manera seleccionamos el aeropuerto de destino en este caso ya el sistema automáticamente te va a pedir que selecciones un aeropuerto de destino en este caso vamos a Estados Unidos seleccionamos el aeropuerto por ejemplo el aeropuerto de Houston le damos en buscar un rato que se desprende mientras tanto les menciono esta herramienta principalmente te brinda información de los fletes promedios y estos fletes promedios obedecen a una tarifa por kilo por ejemplo de 0 a 10 kilos podemos tener un único tarifario de 10 a 20 o 30 kilos hay un único tarifario de esta manera trabajan las líneas aéreas al momento de realizar los envíos podemos visualizar los tiempos de tránsito desde Lima a Lima Perú hasta Houston esa información te la brinda también esta herramienta como diversos aspectos a considerar también los mapas los elementos unitarios en este caso las bodegas conocidas como los LDUs bueno siempre en cada herramienta que nosotros trabajamos brindamos a disposición del usuario las sugerencias que ellos puedan enviarnos para tratar anualmente mejorar el aspecto tanto de la información como la página bueno siguiendo con las herramientas nosotros albergamos un directorio logístico que prácticamente obedecía a las preguntas que por lo general las empresas nos hacían al momento de usar las herramientas marítimas ¿no? ¿cómo contacto a este agente avonero? ¿cómo trato de contactar también con la línea naviera aérea? entonces para disipar esas dudas con ese fin el directorio logístico se puso a disposición del usuario principalmente en esta herramienta albergamos información prácticamente de los contactos los teléfonos los correos de los representantes legales el gerente general dependiendo del servicio que vayamos a a a querer ¿no? a querer extraer por ejemplo nosotros al momento de acceder a esta información tenemos una sección de registro y una sección de consulta principalmente la sección de registro son para los operadores logísticos que quieran estar adheridas a este directorio en la sección de consultas es donde las empresas pueden disipar sus búsquedas por ejemplo en la sección de servicio tenemos lo que es el agente los agentes de aduana el agente de carga las diferentes funciones que están realizando los operadores dependiendo que servicio que se quiera acudir nosotros podemos filtrar la información ¿no? de la misma manera en este caso el país siempre va a ser Perú la ciudad de donde nosotros nos situamos por ejemplo le vamos a dar una búsqueda general agentes de aduanas y como pueden visualizar se desprende la data que les hacía mención ¿no? desde el RUC desde la razón social por ejemplo esta esta empresa Grupo SL alberga esta serie de servicios tanto agente hace agenciamiento de aduana agenciamiento de carga brindan capacitaciones también ofrecen asesorías en cuanto a temas de envases y embalajes todo ese full de paquetes y la manera como contactar con este operador pueden encontrar a través de esta lupa en la parte derecha pueden ver hay una lupa le dan le dan click en la lupa y como les hacía mención ¿no? los contactos del operador en mención ¿no? desde el domicilio fiscal el teléfono en el cual nos podemos contactar la persona de contacto los servicios que brindan y vale hacer hincapié que una vez que el servicio se brinda y es de conocimiento del usuario por lo general siempre se designa la calificación la calificación de 3, 4 o 5 estrellas es una manera de que las empresas a medida que van ingresando a esta plataforma vayan conociendo la calidad del servicio que se le brinda a las diversas empresas y esto hace a su vez que las decisiones que se tomen en el ámbito de comercio exterior sean aún mucho mejor ya para finalizar tenemos una herramienta de costo de exportación que prácticamente en esta oportunidad si te va a pedir una cuenta usuaria solamente ustedes se tienen que registrar le dan aquí en esta sección que dicen registrese aquí crean su cuenta les llega un correo con la con la información del usuario para qué sirve este simulador de costo de exportación es prácticamente con la información que se le brinda por ejemplo en las rutas aéreas los fletes marítimos los fletes aéreos nosotros podamos estar elaborando nuestra 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 proforma nuestra nuestra diferente estructura de costos dependiendo del incoter con el cual se trabaje con el importador y así poder llegar por ejemplo al producto final entonces es un es un una estructura de costos que te va a ayudar a poner ingresar información dependiendo de la mercancía que se vaya a exportar hay varias mejoras que justamente se están haciendo en el transcurso de este mes nosotros disponíamos también de un de un simulador de cubicaje que bueno ahorita está en mantenimiento pues esperemos que a medida de estos meses que vayan avanzando se puede estar habilitando el servicio del usuario bueno muy a grosso modo nuestra nuestra nuestro departamento también alberga información en materia de acceso a financiamiento si nosotros retrocediendo y yendo a la página principal de CISEX aquí en el cuarto cuadrante ustedes le dan en la penúltima sección que dice finanzas para exportaciones hay dos herramientas que es la herramienta de diagnóstico financiero y la herramienta del simulador financiero el simulador financiero prácticamente es es un sistema que te te brinda información de los cuadros comparativos respecto a los tarifarios que tienen las empresas a nivel nacional al momento de de transar alguna operación de comercio exterior cuáles son las comisiones cuáles son las tarifas que te cobran los medios de pago por ejemplo una breve simulación aquí en medios de pago nosotros podemos seleccionar los diferentes conceptos por ejemplo una transferencia que se realiza aquí pones por ejemplo es un caso particular de mil dólares seleccionas el banco banco de crédito interban por lo general seleccionas el banco y le hacen calcular y puedes visualizar los cuadros comparativos respecto a los costos financieros que estas entidades traen en mención al momento de acceder a una operación de comercio exterior en este caso una transferencia también pueden visualizar el costo financiero tanto del banco de crédito como el banco interban de la misma manera ya para culminar nosotros tenemos un una herramienta diseñada el año pasado es el diagnóstico financiero prácticamente son para son para aquellas empresas que ya están trabajando el tema de sus de su balanza general tema de sus libros contables ya tienen una estructura y quisieran saber qué tan óptimo se pueden encaminar hacia el mundo de las exportaciones teniendo unos libros contables ya registrados entonces la herramienta te permite prácticamente evaluar esa gestión financiera y de la misma manera desprender resultados en repotenciar tu capacidad de exportación te brinda entonces puedes exportar no puedes exportar entonces esa serie de información te va brindando esta herramienta de diagnóstico financiero en el caso de empresas que ya estén manejando libros contables entonces hay una infinidad de información albergada a disposición del público en general solo es cuestión de poder usarlas emplearlas bien diseñar una buena estructura de costos dependiendo del incotero con el cual se trabaje ya hemos hablado bastante el tema de los fletes que estos fletes para concluir estos fletes a medida que van pasando los meses y anualmente la diferencia o la brecha no es tan extensa siempre van a hacer cambios sustanciales en los fletes principalmente fletes marítimos fletes aéreos entonces en base a eso ya tener una buena plantilla de costos podemos usarla de una manera mucho más óptima bueno en el caso tenga alguna pregunta ahí tienen ahí tienen mi correo ya que esta es una transmisión vía streaming en la cual se le puede despejar cualquier tipo de duda y tienen mis contactos de todas maneras a disposición de ustedes espero que sea sido el agrado de cada uno de ustedes muy amable gracias 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 Gracias.